Mucho hemos hablado de liderazgo empresarial, pero ¿qué tal el liderazgo personal? Sabemos que las dos cosas van concatenadas de la mano. Y precisamente tenemos aquí una experta, Vanessa Peña, que es del mundo de los felices. Y ella nos va a dar claves importantes para poder realzar ese liderazgo. Vanessa, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Un gusto, Ménica. Un gusto conocerte. Muchas gracias por la invitación. Qué linda. Bienvenida siempre. Esta es tu casa. Bueno, quiero decirte que, en primer lugar, felicitarte porque es muy importante el tema de liderazgo. Y que nos cuentes cuáles son esas claves para que nosotros impulsemos ese liderazgo personal. Porque siempre hablamos de las empresas, pero también es importante el líder. ¿Cómo manejarlo? ¿El líder nace o se hace? Bueno, el liderazgo, de hecho, parte en la parte personal para que funcione dentro de la empresa. Todos los líderes nacen. Imagínate qué pasaría si un líder no hubiera nacido. Y liderazgo es influencia, por lo cual todos, de alguna manera, influenciamos todos los días a las personas que nos rodean. Ahora, cinco claves que les voy a compartir el día de hoy y que estoy segura les va a ayudar para poder liderar sus vidas durante el 2023 son las siguientes. La primera es la autoconciencia, el tener una comprensión de quién tú eres, cuáles son las emociones que te dominan durante el día, cuáles son tus valores para que dependiendo de eso tú puedas tomar las decisiones correctas cuando se presentan las situaciones, así como también cuáles son tus hábitos. Y desde ahí puedes empezar a tomar una decisión el día de hoy y decir, ok, ¿qué es lo que quiero hacer en el 2023? ¿Cómo lograr tener esa autoconciencia? Porque a veces es un poco difícil lograrla. Sí, podríamos decir que es difícil, pero en realidad lo podemos ver en el día a día, con qué emoción te levantas o qué estás sintiendo cuando estás en medio de una dificultad o de una enfermedad. ¿Cómo afrontarlo? Sí, todos en algún momento sentimos, estoy enojado, cuando te vas a enojar, sabes que te vas a enojar, lo sientes primero, te calientas, la respiración cambia, cuando estamos nerviosos también las manos pueden temblar, son cosas que podemos reconocer, pero normalmente no nos damos el tiempo para observarlo. Y cuando aprendes a observarlo y lo reconoces y lo comprendes más, no lo intentas controlar, es cuando puedes realmente hacer un cambio. ¿Qué otras opciones claves son importantes para ese liderazgo personal que a veces nosotros lo tenemos quizás muy adentro, pero no lo explotamos por temor, por miedo, por vergüenza inclusive? Claro, sí, por supuesto. Bueno, el principal es el que te mencionaba, la autoconciencia. Pero ahí vienen cuatro adicionales que son, por ejemplo, la responsabilidad. La responsabilidad de los actos que cometemos el día de hoy, que vamos a realizar el día de hoy. Las consecuencias que nos trae. Yo soy responsable de todo lo que hago, de estar aquí soy responsable y de lo que viene después de salir de acá, pues también soy responsable. No soy responsable de las cosas que dependen de otras personas. El tercero es la adaptabilidad que tenemos. Si estamos en una situación de dificultad, porque la vida de hecho no es lineal, todo el tiempo tenemos altos, tenemos bajos. Es la manera en que coloreamos nuestros días, de hecho. Y cuando aprendemos a adaptarnos a eso es cuando realmente crecemos, cuando no vemos las dificultades como lo peor que me puede pasar, sino una situación que estoy experimentando en este momento y de la cual puedo sacar un aprendizaje para luego crecer y de hecho poder experimentar también las etapas altas. ¿La adaptabilidad está ligada con la aceptación? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Cuando te vas a adaptar tienes que empezar por aceptar qué es esto que está ocurriendo a mi alrededor, de qué soy responsable, que es el paso anterior que te comentaba, y también de la comprensión de quién tú eres, cuáles son tus valores, cuáles son las creencias que te están llevando a ese punto, porque seguramente tomaste algunas decisiones en el camino para estar en un punto específico experimentando alguna situación. Aunque a veces hay situaciones muy complicadas que podríamos decir, hey, yo esto no era algo que yo elegía. Sin embargo, de alguna manera sí están conectadas, pero para eso tendríamos que conversar muchísimas otras horas más. ¿Y es importante que nosotros hagamos una evaluación de este año para que nos proyectemos al 2023 y tengamos nuevas miras pensando siempre en positivo? Así es, Doménica. Me gusta lo que acabas de decir, porque justo es el cuarto paso. Mi jefa siempre me lo recalca, mi productora. Pensar siempre en positivo y es el chip que me cambió desde que yo entré aquí en boga. Sí. El cuarto paso justamente es la proactividad. Y dónde estás el día de hoy, tú comprendes quién tú eres, qué emociones te mueven, de qué te haces responsable, cuánto vas a adaptarte en las situaciones que van a venir y qué tienes que hacer para lograr aquello que quieres lograr en el 2023. Si yo quiero ser una mejor vendedora, pues, ¿cuáles son las cualidades que de pronto hoy no están tan fuertes y qué tengo que yo mejorar? Y es importante de pronto que lo apuntemos en un cuadernito pro, contras y las proyecciones que tenemos, lo que queremos hacer a futuro para poder empezarlo a cumplir y decir, estas son mis proyecciones y a final del año o a mitad del año hacer otra evaluación y decir, bueno, he hecho esto, me falta esto por hacer. Por supuesto que sí. Es así como tienes que hacerlo porque una vez que tienes definido qué deseas lograr, tienes que empezar a marcar acciones. Correcto. Y de hecho, agendarlo. Si es que utilizas una agenda y si no lo haces, pues te invito a que te consigas una digital o física y apuntes, programes tu celular que te avise ciertas cosas que tienes que hacer. De esta manera puedes ir a ayudarle a tu mente a cambiar el hábito y cumplir con aquellas cosas nuevas que quieres lograr en el 2023 que de pronto en el 2022 no lo consigues. Sacar provecho de lo que nos ocurre pensando en positivo, que es la palabra que a mí se me ha quedado mucho en la mente, es muy importante porque de las circunstancias, como tú dices, no todo es lineal, siempre todo es variable, es una curva que tenemos en nuestra vida. Y si nos ha pasado algo, mirar el lado positivo de un aprendizaje. Por ejemplo, ayer yo tuve un choque, gracias a Dios no me pasó nada, pero ¿qué aprendí? Que en esta época yo tengo que andar despacio porque yo andaba despacio, pero el que andaba atrás mío en realidad no estaba despacio. Entonces, tengo que aprender de ese tipo de cosas para ponerlas en prácticas y hacer conciencia de que aunque yo esté andando despacio y personas que no lo hacen y ocurren accidentes, que más adelante vamos a tratar otro tema muy importante referente a esta temática, y tomar el lado positivo, sacarle provecho en el sentido de que cuál es la experiencia de que esto me agarró. Que yo soy doménica y yo estoy bien, estoy tranquila, gracias a Dios no me pasó nada, a la otra persona tampoco, pero tengo que saber que aunque yo esté tranquila manejando, hay otras personas que no. Y no es que maneje la defensiva, sino que tengo que estar mucho más atenta porque no sabemos qué es lo que pasa en cualquier lado. Y así mismo, si nos sentimos tristes o amanecemos un poco acongojados, ver el lado positivo y darle gracias a Dios que es un nuevo día, que tenemos casa, techo, comida, trabajo, y tratar de superar ciertas acciones y dejar el pasado, como dicen, sanar, ¿verdad? Sí, sí, estoy de acuerdo en todo lo que estás mencionando, Doménica, y qué bueno que estés bien, me alegra muchísimo que estés bien. Y de hecho, como justo lo decía, hay situaciones a veces de dificultad que es difícil verles el lado positivo, ¿no? Pero sí que podemos por un momento pararnos y decir, ok, ¿qué me trae esta situación? Comprender la situación, cómo actué en esa situación, qué pude haber hecho mejor, para de esta manera poder corregir si es que en el caso de que existe algo que puedo hacer mejor, o cambiar mi perspectiva frente incluso a las situaciones. Tú acabas de hacer un cambio en la situación, en el tiempo, pero siempre hay que cuidar de no quedarse asustado. Exacto, y precisamente el último punto es la fe, ahí está. Sí, así es. Yo le agradecí a Dios, y la fe es lo principal, ¿verdad? Así es, y la fe es muy importante porque cuando hablo de fe no hablo exactamente de una religión, sino más bien de que tengas esa confianza de que las cosas van a salir bien en tu vida. Las situaciones que van ocurriendo quizás no es lo que yo estoy esperando, no es lo que yo quiero, pero lo que viene después quizás es lo que es para ti. Hay situaciones que tenemos que vivir porque nos estamos transformando, porque nos tenemos que convertir en una persona. Así es. Quizás la dificultad que tú tuviste el día de ayer era la dificultad que necesitabas para hacer algunos cambios, algunas correcciones en tu mentalidad para poder enfrentar situaciones que a lo mejor hoy todavía no las has vivido, pero que las vas a vivir en el futuro. Muchísimas gracias, quiero agradecerte de todo corazón por haber estado aquí con nosotros. Qué importantes son esos cinco tips para tener un liderazgo personal. Ya todos sabemos que tenemos que poner una agendita, ya sea en nuestro celular, porque ahora todo usted es conectividad, todo es ya internet, todo ya es más ágil o en algo físico. Yo, por ejemplo, lo tengo en una libretita física que me encanta mucho leerla y repasarla, y yo creo que es bueno hacer ese tipo de evaluación. Muchísimas gracias por esos tips maravillosos, sobre todo el tema de la fe, del autocontrol y todo lo que hemos aprendido hoy. Desearte una feliz Navidad y muchísimos éxitos. Gracias por haber estado con nosotros. Te vamos a tener una segunda oportunidad. Muchas gracias, Dominica, por la invitación. Para mí fue un gusto estar convirtiéndome con ustedes. Gracias, qué linda, muy amable. Y recuerde que si por algún motivo usted se puede perder este programa, no hay ningún inconveniente, porque lo puede ver a través de www.telerama.es en nuestra página web, su reprise a las 14 horas, y también la parrilla de programación. La puede ver desde su celular y también desde cualquier parte del mundo, en Europa, Asia, África, hasta en Oceanía. Puede ver este su casa, el noticiero de la mañana, el noticiero comunitario, el noticiero estelar, y por supuesto estar siempre conectados con Telerama. Ya lo sabe, esto es muy, muy, muy importante el tema de la conectividad. No se lo puede perder, porque va a estar con nosotros.